Durante el fin de semana, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán atrajo a más de 45.000 personas que se dieron cita para disfrutar del evento inaugural y participar en presentaciones de libros, espectáculos artísticos, conferencias, encuentros literarios y exposiciones de artes visuales. Entre los eventos que llamaron más la atención de los lectores, se contó con la presencia del escritor argentino ganador del premio Alfa Cuara 2016, Eduardo Sacheri, además de los hermanos Paco Ignacio Taibo II y Benito Taibo, que reunieron a cerca de 600 lectores en sus respectivas presentaciones. La presentación de los tres tomos de inventario, antología de las columnas de José Emilio Pacheco, atrajo el interés general con la participación de Juan Villoro, José Ramón Ruiz Sánchez, Eduardo Antonio Parra y el editor Marcelo Uribe. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas congregó a numerosas personas para conocer detalles sobre el volumen Cárdenas por Cárdenas y Javier Sicilia ofreció un relato autobiográfico en su novela El Deshabitado, mientras que San Juana Martínez reveló secretos de la primera dama mexicana en su investigación periodística Soy la Dueña. La fiesta de las letras tuvo un cierre de fin de semana espectacular, con la proyección de la película clásica El Gabinete del Dr. Caligari, musicalizada en vivo por el grupo Fonométrico, que sirvió también de apertura al encuentro cinematográfico. Notivision Estudio Estudio Estudio